Hoy gente vamos a ver cuánto puede valer un cochecito de nube, así que no habrá más tiempo, iniciamos Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para acá chicos y gente, el día de hoy vamos a ver cuánto puede valer un cochecito de nube Que tengo que decir que es un objeto muy bonito y vamos a ver el día de su valor en realidad Pero antes de empezar les quería decir que si aún no te has suscrito al canal y de suscribirte para que no te pierdas ningún nuevo video Si es en comunidad muchísimo más grande que suscríbete Y también avisarles que si quieren un saludo en el próximo video solamente que seguirme en el TikTok, comento en YouTube, hashtag Tima y hashtag Y os quiero un saludo de mano, un saludo en el próximo video Bueno, como sabrán este cochecito de nube se expiró o mejor dicho estaba en la tienda de bebés Pero se expiró cuando hicieron una remodelación en la tienda de bebés que pusieron más juguetes o mejor dicho diferentes juguetes Otros cochecitos claramente y lo adornaron muy pero muy bonito Tengo que decir lo que se expiró este cochecito y más cosas que la verdad son muy épicas porque son muy bonitas Así que el día de hoy vamos a ver su valor y a ver que tal sale al final Pero lo mejor de todo es que estamos en un cerebro de ingles que más cuantas meganeos Y más cuantas meganes y más cuantas que la verdad yo quisiera tenerlas con tantas ansias Así que vamos a la presa y comencemos esos intercambios Por aquí tenemos al cochecito de arcoiris Y tengo que decirlo que la verdad está muy bonito Es muy bonito pero lo que me encanta bastante de este coche es esta franja de aquí que bota de arcoiris ¿Por qué? Porque me hace mucho recordar al carro nube que la verdad parece un carro nube Pero en versión diminuto y versión cochecito Vámonos con el primer canje del día que es por un reno artico FR Opino que la verdad ganaría totalmente, ganaría bastante Me darían como 50 nubes si no me equivoco Pero la verdad es que la chica creo que tiene mucha razón No aceptaría al final Vamos a ver si esta nube puede vencer a la tortuga montable Opino que estaría muy genial si lo vence La verdad es muy místico Pero sabía que al final la tortuga vencería a la nube ¿Por qué? Porque se sentaría en ella No puede ser posible Un weirren en FR Que ojito Opino que la verdad sería muy genial si me lo aceptará ¿Por qué? Porque un weirren en versión de un es hermoso Pero sabía que el hermoso superaría totalmente a esta nube Vencerá a la jolote FR No lo sé No lo sé Aunque opino que tiene chances Tiene mínimas chances Vámonos Vámonos por favor No la verdad las mínimas chances se fueron por los cielos ¿Quién vencerá esta batalla? La suricata o la nube Yo pienso que va a vencer a la suricata Pero ojo Nunca dimos por vencido a la nube Vámonos Vámonos por favor Dime que si Nunca dimos por vencido a la nube Aunque capaz Si me lo acepta Y la segunda fase creo que la primera me la va a rechazar Si me la va a rechazar sin duda Esto de aquí Solamente puede ser lo posible un lag Así que vamos Vamos un lag No lo puedo creer No lo puedo creer O si O si No pero ya tiene uno No es que ya tiene uno Y si no tenía capa lo aceptaría Pero era muy mínima Muy mínima la chance que era 0-0-0-0-1 Y ahí recién viene otro 0 más Y ahí 0-1 Vamos a enfrentarlo Con un búho ártico NFR Que opino que A ver Las chances pueden estar aquí Pero Opino que la chica Creo que lo va a pensar un poquito Pero no Al final ni lo pensó Ni lo pensó Porque la segunda fase Creo que es la única esperanza Esto de aquí Sería místico ¿Por qué? Porque por la jirafa puedo recuperar Si no me equivoco 500.000 de estas nubes Al final Oh no No me la creo Amigo No amigo No hagas esto Amigo No No En serio En serio No Sabía que al final Esa amigo Más que nos haría La más gran ilusión del mundo Ojo Ahí estuve aquí Que es por un unicornio NFR Pero sabía que la chica Tera pensaría ¿Por qué? Porque el unicornio La verdad Es bonito Y es muy buscado Por muchas Pero muchas personas Esto de aquí Solamente puede aceptarlo Si el chico La verdad le encanta O es fanático Y ama con todo su corazón Las nubes Pero al final Nunca Nunca Quiso las nubes Con todo su corazón Vamos a ver Si le puede vencer A un rinoceronte Que es NFR Digamos que su versión No no está bonito Pero si es muy buscada ¿Por qué? Porque la gente Lo busca Para coleccionar O también Para que lo tenga En su inventario Por mucho Pero mucho tiempo Vámonos Vámonos Con todo Y ojo Puso más cosas Puso más cosas Dios mío Por el gocar Solitario Solamente la aceptaría Pero la que tienes Que no me lo va a poner Ni siquiera de gocar O capaz Si No Quiero que me esté Leccionando No amigo ¿Por qué? En serio En serio Das todo eso En serio Das todo eso Y tú me sigue poniendo Todavía sigue poniendo Dios mío Dios mío Sería algo muy místico Algo genial Es mejor Que alguien No me lo puedo creer No amigo No me lo haces Todo amigo Por favor No O si O si Capaz He encontrado Al fanático Definitivo De las nubes Capaz He encontrado Al fanático Definitivo De las nubes No me rechaza No me rechaza En serio En serio Te la juegas En serio Dios mío Dios mío Que sería épico Lo voy a aceptar Y no Sabía Sabía que al final Esto pasaría Tarde Porque Porque se me vendía Se lo vendía Venir Desde la ventana De mi cuarto Vamos a enfrentarnos Con las perras Hasta que digamos Que es una mascota Muy gruesa Porque solamente Estuvo dos días Y costaba roja Y para el colmo Era de un evento Muy bueno Donde estaba el frost Y muchas más cosas Que ese reino Ártico También Vamos nube Por favor Dime que tú puedes Vencerle al huevo de oro Yo si lo acepto Por un huevo de oro ¿Por qué? Porque ahí puede venir Un unicornio Y la verdad Sería espectacular La cuestión También es que puede venir Un talón de oro Pero a ver Veamos La chica no está rechazando Pero sabía que al final Tomaría La mejor decisión De todos los tiempos Y de la vida Él me mandó canje Él me mandó canje Y está poniendo Un carro de helados Más un nublas Que ojo Lo aceptó Sin pensarlo Lo aceptó Bueno Lo pensó Por un momento Pero al final Lo aceptó Así que vamos a ver Si te hace una pase Para aceptar Porque yo la verdad No estoy tan seguro Capaz puede ser una ilusión A largo plazo Esto no es posible Al final Si lo aceptó No pensás Que le iba a aceptar Pero al final Si lo aceptó Y puede igual Un carro de helados Más un nublas Que al final Rechazó Pero creo que sí Al final Quiero que puedes conseguir Esas cosas Por este carrito Mejor dicho Pachillito de nudo Vamos a ver Si le puede vencer A la mariposa Opino que desde el fondo De corazón Iba a ser esto Iba a ser eso Por lobo Mega Neon Creen que me lo acepté Yo opino Que la verdad Tengo chance Pero creo que esa chance La verdad El lobo Lo visitaría Por todas partes Vamos coche Vamos coche Tienes que reivindicarte Por todo lo de pasado Que eran fueras derrotas Siendo al final La chica dijo Mael Aún va a seguir La derrotas Para este cochecito De nudo Wow No me lo puedo creer Por abeja Enfr Que locura sería ¿Por qué? Porque es Neon Cuesta Robux Y además Cuesta conseguirlo No estamos en conseguirlo Porque debe gastar Si no me equivoco Mi Robux O capaz más Robux Para conseguir solamente Una abeja rey Que sin fusiones Y además Es recién así La verdad Entiendo a la chica Porque ya saben Por qué Porque era demasiado Era muchísimo Ojo A esto de aquí Es por una rata de oro FR Que opino que estaría Muy genial ¿Por qué? Porque la rata de oro Es expirada Me gusta mucho también Su versión Y Dios mío No me la creo En serio En serio No No me digas Y no sabía Sabía que esto Era una ilusión Pero a corto plazo Esta vez Vámonos a por el pulpo Y wow Huevo Todavía huevo Y pulpo Que sería espectacular Que en el huevo Venga un fénix O venga un godron Que sería de lo mejor Pero sé que como soy Muy pero muy malo Dios mío No No de nuevo No de nuevo Sí O sí Espera Sí Puedes ser en serio Volví a el lunes Volví a el lunes Pero esta vez Era para aceptar No lo sé Opino que sería También muy bueno Porque por el unicornio Te puede ayudar Hasta creo que Nueve O más De estas nubes Pero sabía Que la chica Pensaría Es lo correcto Es la mejor respuesta Que yo Ni he esperado De estado Vencerá al Gordon Que es montable Opino que la verdad Puede vencerlo Tiene chances mínimas Pero puede vencerlo Esa chance puede subir Un poquito Un poquito más A ver Dios mío Lo acepto Queda ella Queda en ella Y sí lo aceptó Vámonos Vámonos Que se puede hacer posible Esto de aquí Se puede hacer posible Vámonos Vámonos En serio A ver Yo Lo acepto Queda en ella Yo lo acepté Queda en ella Que lo acepté Y sí lo aceptó Al final Creo que al final Fue buen caje Porque el gordo Se despira La verdad Me gusta mucho Me gusta mucho Ojo A esto de aquí Que me estando Un mamut Que sin posiones Por este coche de nube Que digamos Que el mamut Es desesperado Pero siendo muy sincero Creo que no me convence Porque Porque el mamut Digamos que es una mascota Que inversión neón Es más o menos Pero aún no lo estoy buscando Con tanta santa Vamos a ver Si le puede vencer A la posión Y volar Que opino Que va a ser difícil Pero ojito Vámonos Vámonos Con tu esperanzas Hay esperanzas Así que Lo pongo en todo Al final Ni siquiera Quiso Vamos a ver Si este coche Puede vencer A Tlago No puede ser Vamos con todo Vamos con todo Que es por un Fulfurio Vámonos Vámonos Si se puede Si Ojo A esto de aquí Es por Vúho Ártico Un cable Opino Que estaría Super genial Si me lo aceptara Pero la chica Capaz Lo que depone Bueno Una ginger cat Que ojo Puso Dos Dís In el cat Cuatro Dios mío Está con todo Está con todo Que está poniendo Un ginger cat Neón Claramente Si lo crecemos Se vuelve Neón Así que Yo lo voy a aceptar A ver si me lo aceptan Al final Y si Lo aceptó Sin pensarlo Este aquí Sería místico ¿Por qué? Porque se me trago Un rojo NFR Vas a un Fanny Que la verdad La chica dijo No mal Este de aquí No va a ser Nunca aceptada Nuevamente 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 Con otro Golden Que ojo Podría aceptar No lo sé No lo sé Puede ser posible Puede ser posible No al final La chica pensó En lo que yo Nunca pensaría Nuevamente Esto de aquí No hay que rechazarlo Esto de aquí No hay que rechazarlo ¿Por qué? Porque es mono de negocios Y ojo Lo quitó al final Y puso un gato Que digamos que el gato Es en versión De home Muy bonito Pero ni siquiera Ni eso Ni eso Quiso Vámonos con el último Y no lo puedo creer Es por un Buártico NFR Que opino que sería Muy genial ¿Por qué? Porque recuperaría bastante Me podían dar hasta creo 20.000 De esto de aquí Pero sabía que Buártico Superaría por completo Por aquí estamos culminando De mi día Y tengo que decir Que las ofertas Por el coche No estoy interesantes Y lo mejor de todo Es que la oferta Esa del Gordon Fue espectacular No sabía que me podía aceptar Al final Yo pensaba que iba a ser Solamente una ilusión A largo plazo Pero no Al final lo acepté Y la verdad Creo que fue un ganaje Súper Pero súper bueno Y súper Pero súper genial Y si quieres ser nuevo miembro De este canal Súper te presiona el botón Que dice unirse Si eres nuevo miembro Que te otorgaré Una ventaja Te va a gustar Demasiado que es gente Mal No va a tomar el avanzado Bueno también les invito Que me sigan donde En mis redes sociales Como son Twitter O Instagram Que estáis subiendo Contenido de Roblox Y es la cosa más También es en TikTok Que mi pack en FU Que también estaréis subiendo Contenido de Roblox Juegos diferentes Por aquí me voy despidiendo Espero que les haya gustado Este video Sin olvidar de like Suscribirse Y activar la campanita Para no perder estos videos Impresionante Nos vemos en la próxima Cuídense mucho Bendiciones Bye Bye